Por fin, Tony Costa hace unos de sus sueños realidad y lo deja asentado en papel. Tras presumir un anillo que según él, no es de matrimonio y solamente es una argolla que simboliza el amor. Hoy Tony Costa compartió en sus redes sociales un video en donde orgulloso está firmando un contrato. La próxima batalla o mejor dicho, mi sueño hecho realidad, escribió el español, quien acompañó su video con una música poética. Gracias Dios y, ah, cada una de las personas que me apoyan, que creen en mí y que no me sueltan estando ahí siempre presentes deseándome el bien, y agregó en tono de brima, ¿qué estoy firmando? La respuesta es sencilla, si confirmó que aún no piensa casarse con su novia Evelyn Beltrán a pesar de tener más de un año de relación. Seguramente es que el bailarín, quien junto a Adamari López tuvo a su hija Alaya, ya es dueño de su propia casa. Por supuesto que los fieles seguidores del español adivinaron enseguida. Muchas bendiciones para ti porque te mereces todo lo mejor, suerte Tony, escribió una fiel seguidora. Eso me encanta. Se lo merece ha trabajado duro, dijo otra. Y es que por trabajo, la realidad es que Costa no para, ya sea en shows de telerealidad y clases de zumba, el bailarín sigue vigente. Ahora la pregunta es, ¿será esta compra su próximo nido de amor? El tiempo y el mismo Tony seguro lo compartirán. Por ahora, felicitamos al bailarín por su sueño, el sueño cumplido y deseamos que sigan los éxitos para él.